hola libra bienvenido y bienvenida yo soy sami y te quiero las gracias por estar aquí en el día de hoy también quiero que oremos bueno sí agradeciendo todo lo que hemos recibido hasta el día de hoy y también que oremos por la paz del mundo en este día de hoy que tal vez estamos bastante complicadas las situaciones bueno si tú quieres que yo ore por ti por lo que situación hazlo a través de los comentarios del vídeo yo te voy a responder en la menor prioridad posible no te quiero muchísimo libra te llevo siempre mi corazón y en mis oraciones esta es una lectura intuitiva quiero que nos conectemos ya en este preciso instante porque hay palabras de poder te invito también a que te quedes hasta el final del vídeo para que bueno por ahí puedes encontrar las respuestas a las situaciones que tú estás viviendo ahora te están diciendo tus ángeles tus guías espirituales que tú vienes de un así en su vida definitivamente renaciendo como el ame fénix definitivamente tú estás entendiéndolo todo tú lo estás cantando todo tú vas a entender por qué estás aquí o ya lo estás entendiendo por qué te suceden o te dejan de suceder ciertas cosas si quieres escribir algo en los comentarios del vídeo escribe bueno yo renazco y yo avanzo y tengo éxito o escribe hecho está bueno ahora vamos a comenzar a barajar estas cartitas y hacer nuestras tres lecturas de economía de solteros y de parejas bueno también te quiero invitar a que te suscribas al canal le des like al vídeo y actives la campanita para recibir tus notificaciones vamos a comenzar esta lectura con la economía quiero que pienses en esa situación de tu economía de tu estudio o de tu trabajo que tienes en este preciso momento también te quiero invitar a que me sigas en mis redes sociales de facebook e instagram bueno vamos a ver qué te dice con respecto a tu economía las cartitas en el día de hoy bueno hay cierta situación muchas dudas me dicen muchas dudas muchas contrariedades con respecto a tu economía tiene ciertas frustraciones ciertos conflictos internos por lo que está sucediendo en este aspecto de tu vida ya sea con relación a negocios estudio o trabajo confía más en ti me dicen las cartas y no creas que existe solamente un camino que solamente existe una vía tal vez tengas que cambiar de estrategia tengas que cambiar de actitud de lugares o de no sé hay algo que tienes que cambiar tú ya mismo no esperar para nada en un futuro más bien cercano hay personas que te que te pueden estar presionando a ti que te pueden estar manipulando para que tú no hagas eso que es tu sueño tu proyecto de vida lo que tú siempre anhelas no prestes atención a eso si tú sigues ahí atado amarrado a una situación a un lugar a un estudio a un trabajo que es para complacer a alguien yo tengo que no te va a ir bien en eso listo vas a tener que ser más firme vas a tener que sacar esa garra que tú tienes y tomar la decisión de hacer eso que tanto anhela que tanto quieres y si tú dices no mira es que este trabajo o este estudio o lo que sea es el sustento para mi familia no tengo que te salga ya mismo no haz un proyecto mira bien que lo que realmente tú quieres en la vida listo escríbelo en un cuaderno que sea muy privado para ti comienza a conseguir los recursos como con cómo hacer cómo llegará hasta eso que tú te tanto anhelas comienza a dar pasos grandes y pequeños y antes de que tú te des cuenta vas a estar ahí mi querido amigo o amiga vas a hallar eso que tú hayas perdido lo vas a encontrar el impulso las ganas de vivir de seguir adelante de hacer realidad tus sueños todo eso tú lo vas a encontrar definitivamente hay personas estas personas que tanto te critican que tanto dicen que no que tienes que estar haciendo lo que a ellos les parece no no son amigos de verdad la verdad es que están tratando de vivir en su vida sus frustraciones a través de ti y eso no es justo contigo ni con nadie bueno si quieres escribir algo en los comentarios del vídeo escribe yo me libero y avanzo o escribe hecho está bueno ahora vamos con mis solteritos con mis solteritas vamos a ver qué me les está sucediendo a ustedes en el día de hoy y vamos a ver qué consejo me les dan sus guías espirituales también a mis queridos amigos y amigas que están solteritos y solteritas bueno tienes bastantes dudas pero yo te digo que no te preocupes que llegan las soluciones a esos problemas que tú tienes vas a tener la suficiente claridad mental para tomar la mejor decisión lo que sea mejor para ti bueno si tú estás pensando queriendo tener un bebé soltero soltera se puede dar listo y si no estás pensándolo cuídate porque podría estarse dando un embarazo para ti listo hay personas que te manipulan demasiado a ti emocionalmente que te dicen lo que tú debas hacer lo que no debas hacer no libérate de esa situación en un futuro más bien cercano cercano me dicen las cartas que hay personas que no van a estar muy de acuerdo con cierta decisión que tú vas a tomar ya sean cuestiones de estudio o de trabajo o tal vez irte lejos para otro lado hazlo sí porque es tu sueño es tu anuelo es tu vida hazlo con prudencia avanza sigue adelante vas a superar todos los obstáculos en esa situación y al final esas personas van a tener que aceptar que tú eres dueño de tu vida y eres dueño de tu realidad busca la armonía la armonía no solamente cuestiones materiales sino la armonía espiritual la armonía emocional cultiva más tu vida emocional te están diciendo hay cierto contrato o trabajo o estudio algo que tú quieres que te va a beneficiar si se va a dar pero se va a demorar un poquito más de lo que tú crees un poquito más de lo que tú deseas si quieres escribir algo en los comentarios del vídeo lo puedes estar diciendo yo me libero avance el tengo éxito o escribe hecho está bueno ahora vamos con nuestras parejitas quiero que pienses en tu persona especial que no nombres en voz baja en voz alta mientras yo barajo tus cartas o pienses en esa situación que tú estás viviendo ahora porque ya ya mismo te responden tus guías espirituales en este preciso momento en este preciso instante hay mucha desilusión en esta situación hay mucha hay una situación bastante desfavorable listo inclusive podrían estarse presentando problemas legales entre ustedes dos yo te digo que la cuestión es de cabeza fría la cuestión es de calma en esta situación bueno asesórate muy bien si es cuestiones legales y si estás en algún proceso de divorcio o de separación hazlo bueno también me dicen las cartas que podría estarse presentando un embarazo en esta relación fíjate bien si es el mejor momento para planear ese bebé listo en un futuro más bien cercano cercano me dicen las cartas que hay demasiadas dudas van a seguir habiendo demasiadas dudas en esta relación mira hay alguno de ustedes o los dos se manipulan ustedes dos emocionalmente yo te digo que busquen ayuda que busquen asesoría que busquen un consejero matrimonial o de pareja o algo así para que ustedes dos logren sacar de adentro y que se terapien los dos listo tal vez hay muchas heridas de niño de niña interior heridas de abandono que no les permiten tener una buena relación analiza si esto que está sucediendo en este momento te ha sucedido a ti antes con otras personas con otras relaciones que si en tu familia existe un patrón igual a lo que tú estás viviendo ahora entonces bueno podríamos estar hablando de heridas generacionales que es necesario sanarlas hay muchas herramientas en este momento la psicología existen los registros akashicos el reiki la biodescodificación la constelación familiar bueno existen muchas cosas en este momento para que ustedes se puedan ayudar bueno las cartas me dicen que ustedes van a superar esto esta situación que están viviendo ahora se van a demorar un poco si les va a costar trabajo sí pero al final va a ser un triunfo satisfactorio para ustedes dos listos lo que ustedes están pasando en este preciso momento es toda una transmutación una transformación de su realidad de su pareja de ustedes como personas individuales bueno que esta mutación dirás tú bueno has visto un gosanito que se convierte en mariposa te digo que esa mariposa no todo el tiempo voló a una época que se arrastró un una época en la cual estuvo escondido escondida en un capullo listo para convertirse en eso maravilloso muy seguramente ustedes están en ese proceso listo hay ciertas situaciones que requieren de ser razonables en esta relación recuerda actuar con coherencia listo hay decisiones que a veces se tienen que tomar dejando los sentimientos atrás de esta época estéril ustedes salen adelante mira lo que dice ese ruto saldrán de esta época estéril no te tortures más no te perjudiques tanto listo mira esto que me dicen el tarot egipcio hay una dicha que se posterga hay algo que viene para ustedes y que se va a dar sí pero que les cuesta un poco de trabajo sí que va a ser la fortuna para ustedes sí listo fortuna no solamente en dinero fortuna en el alma en el corazón la relación de ustedes está pasando por un momento difícil en verdad en realidad pero no bajen los brazos listo va a llegar la justicia lo que ustedes siempre es lo que van a recoger definitivamente toda palabra que salga de tu boca que sea palabra de amor fecunda amor en este momento para que tu relación de frutos de amor también bueno si quieres escribir algo en los comentarios del vídeo lo puedes hacer diciendo mi pareja y yo sanamos avanzamos y triunfamos o escribe hecho está en los comentarios del vídeo esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy les envío muchas bendiciones mucha luz mucho amor los quiero muchísimo vamos para adelante mis queridos y mis queridas libra y los espero en la próxima oportunidad